No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que violó tan solo y sin dudarlo Pensó en dos En dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitara la luna Habría más astronautas y arenas en el mar Más viajes al espacio Lo que hizo y hace en un bar En un bar ¿Por qué negar? Que son lo mejor que se puso en este lugar ¡Todos! ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Que hubieran escrito neruda Que habrán pintado mi caso Si no existiéramos Están como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes el feminismo Y al final la cosa termina en par Pues de pareja venimos Y en pareja hay que terminar 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 Si se habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Más viajes al espacio Aunque historias en un bar En un bar Por bornecar Que son lo mejor que se puso en este lugar ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Que hubieran escrito neruda Que habrán pintado mi caso Si no existiéramos Están como ustedes mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Bienvenidos ¡Gracias! Si no existe lo fábam Por ustedes mujeres